¿Qué pasa perdidos? ¿Cómo va la marcheta? ¿Bien o qué? ¿Qué pasa perdidos? ¿Cómo va la marcheta? ¿Bien o qué? Hoy vamos a hacer otra rutita con unos perdidos. ¿Dónde vamos a ir, Susana? Pues hoy vamos a recorrer la zona de Riva Roja, toda la zona de trincheras, antiguo polvorín... Las trincheras de la guerra civil, el polvorín, un tramito del parque natural del Turia... ¡Suscríbete! Música Ahora estamos en pleno corazón del parque natural de Turia. Música ¡Hasta luego! Música 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 Esto es un sitio donde se guardaba la munición, los misiles, las balas, las escopetas... Y bueno, pues esto lleva ya mucho tiempo abandonado. Y aquí, en principio de los años 2000, como hay un túnel dentro de la montaña, que ahora vamos a entrar... Ahora vamos a entrar, ¿no? O sea, es que ahora vamos a entrar. Aquí hacían fiestas... Hacían raves. Fiestas de estas clandestinas... Donde la gente iba a topísimo. A topísimo. Música Bueno, voy a ir preparando las linternas. Entramos en Mordor. Música Música La verdad es que chula, distinta de la que hemos hecho otras veces. Porque esta tenía ahí naturaleza, pero también cosillas... Históricas. Históricas, pues eso, diferentes. Pues bien, la verdad. Tranquilitos, hablando... Bien. Recomendable. Muy chula, muy instructiva. Sí. Y la hemos pasado muy bien. Increíble. Espectacular. Sí. Súper, súper recomendable. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Música